Qué tal mis amigos, hoy vamos a estar revisando este teléfono extremadamente básico, más que nada enfocado como a personas mayores que no quieren complicarse con lo que son teléfonos smartphones Ok amigos, vamos a estar viendo un teléfono extremadamente básico, más enfocado como a personas mayores que no se quieren complicar con teléfonos inteligentes, el precio 9 dólares con 50 centavos pantalla de 2.4 pulgadas, batería de 1500 mAh, soporta doble tipo de SIM card, radio FM también te ofrece lo que es acceso a tarjeta micro SD, así que vamos entonces con lo que es el desempaquetado Vamos a pasar entonces a cortar aquí lo que es el plástico, aunque ustedes no lo crean, no son todas las personas nada más puros jóvenes los que nos siguen en el canal, hay personas también que a veces hacen comentarios, que son un poquito más ya mayores y definitivamente pues hay personas que no les llama la atención a meterse en temas de smartphones prefieren utilizar teléfonos bastante básicos, simplemente para hacer o recibir llamadas vamos a pasar a sacar aquí el teléfono a ver cómo se ve, vamos a ver qué más nos viene en la caja obviamente pues esperamos que sea lo que es el cable USB cargador, como ustedes se dan cuenta vienen ahí también lo que son unos audífonos incluidos, tenemos aquí lo que son instrucciones y el conector este como viene de China para poder cargarlos, aquí está lo que es el conector, simplemente lo conectas aquí y ya de una vez te funciona y nos viene con lo que son estos audífonos aquí, no creo que sean de alta calidad pero por lo menos te incluyen lo que son unos audífonos hey, por 9 dólares con 50 centavos no está mal aquí tenemos una vista a lo que es el teléfono ok, así es como se ve el teléfono en la parte de adentro, tocaba quitarle un tape que estaba cubriendo aquí lo que eran las celdas de la batería pasamos a instalar la batería de esta forma así aquí ponemos lo que es la tapa trasera y ahora sí vamos a pasar a encender lo que es el teléfono presionando aquí el botón de terminar lo que es la llamada como tú ves ahí va encendiendo wow, bastante alto el volumen como tú ves enciende rápidamente a lo que es la pantalla principal este botón que tenemos aquí en el medio también es como un botón de navegación si le das un toque aquí te lleva a lo que es el menú principal del teléfono y esto se mueve en las cuatro direcciones puedes ir bajando de esta forma y navegar por ejemplo abrimos ahí lo que es la cámara si no me equivoco aquí nos dice que la cámara es de 0.3 megapíxeles así que una cámara de baja resolución pero nuevamente para las personas que no les interesa un smartphone sino que quieren algo básico no creo que sea un problema creo que ahí tomamos una foto aquí nos vamos hacia atrás regresamos a la cámara aquí regresamos al menú principal como tú ves aquí nos aparece el resto de los menús tienes los contactos, archivos aquí acá abajo tienes lo que es internet también puedes accesar a lo que es la internet bastante interesante eso aquí tienes el resto de los menús pero básicamente amigos como te dije anteriormente es un teléfono muy muy básico aquí tienes lo que es la función de radio FM mira tú aquí nos dice que conectemos lo que son los audífonos para accesar a lo que es la función de radio vemos lo que son el puerto de audífonos en la parte de abajo una vez conectado te da la opción como tú ves aquí de accesar a lo que es a emisoras de radio y ya está tocando si no me equivoco aquí lo que es música vamos a ponerlo al lado del micrófono de la cámara así que muy interesante un teléfono bastante económico dándole básicamente una presión aquí un par de segundos a lo que es el flash te enciende lo que es la parte trasera mira ustedes aquí ahí está encendido una opción también muy interesante para apagarlo simplemente presionamos aquí de nuevo y te apaga lo que es el flash pero definitivamente que me trae memoria a los tiempos aquellos tal vez unos a que se yo 12, 13 años atrás cuando todavía no existían lo que eran los smartphones básicamente pues un teléfono de barra bastante sencillo para aquellas personas que no se quieren complicar la vida todavía tienes lo que es acceso a lo que es tu cámara puedes instalar o utilizar la aplicación de Whatsapp y te ofrece acceso a radio FM tarjeta micro SD así que amigos ahí lo tienes a 9 dólares con 50 centavos solamente puede ser un regalo para no sé algún familiar un amigo nuevamente la marca es Howell x1 x1 es el modelo vamos a ponerte el link en la descripción del video y nos vemos más tarde con más videos amigos chau chau